sabemos muy bien que hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de reconocer diferentes mezclas gustos en fin traerles una paleta de diferentes sistemas con el fin de que ustedes seleccionen lo que ustedes más les gusta y como que vean diferentes entornos gráficos motores en fin como que es adaptar sus gustos sus densidades sean necesidades de memoria ram procesador en fin su computadora para eso les traemos una distribución de linux y es una distribución de linux que es bastante peculiar porque es bastante peculiar en este sistema bueno este sistema tiene algo que es grande peculiar si es una distribución de linux es una distribución de linux que está basada en open source y es open source open source es una de las instituciones de linux más conocidas pero esto no es el punto del sistema el punto del sistema es que el sistema es que está orientado para que tiene una tienda de aplicaciones literalmente sólo para cargar juegos como el gta 5 el vice y el barrio y ese tipo de juegos también el vídeo nos vamos a ver muy tarde fluido es muy animado correspondiente a las características que este sistema consume pero esto no es el punto de este punto del sistema es que este sistema es un punto o un lado un poco minimalista porque porque este sistema trae muchas aplicaciones simplemente trae una caja de aplicaciones que están muy limitadas pero trae dos tiendas de aplicaciones que son bastante buenos pero vamos a comenzar por las configuraciones básicas que son las configuraciones de apariencia a diferentes configuraciones que a lo largo del vídeo vamos a hablar algo que me gustó decirse más que la apariencia es muy personalizada es muy ajustada es muy como que cada recoveco que tú piensas que se puede modificar bueno aquí lo podemos hacer aquí podemos cambiar la barra que trae diferentes pero con este bueno que el sistema trae diferentes ajustes o como que cosas muy parecidas a windows el sistema trae o apuesta que sea la mayor referencia a windows a que me refiero con windows aquí cada un sistema que tú previamente lo hayas conocido que tenga un punto de referencia con este punto de referencia puedas actualizar voy a solicitar el sistema navegar a través de él con un sistema desaparece a windows linux y sobre todo trae una apariencia que es bastante bueno parte de eso es como que cada recoveco por ejemplo el mouse trae varias cajas de configuraciones y las aplicaciones los iconos cada recoveco que se puede realizar que se puede cambiar bueno aquí lo podemos podemos hacer todo aparte de eso las configuraciones parece un poquito a windows en antiguas versiones también en android en las configuraciones de tablet un poquito a ios un poquito a sistemas porque porque sistemas muy conocidos al tener son muy parecidas al sistema por el usuario se adapten a la personalización a sistemas que están ajeno a ellos y eso hace que el sistema tenga muy buena un buen crecimiento por una parte y por otro lado que los usuarios se establecen así algo que a mí me gustó y yo quedé como en shock por la tienda de aplicaciones tiene luego tiene la forma de como que sin tener que usar comandos porque en win en linux es muy común usar comandos para instalar aplicaciones aquí no aquí tienes aplicaciones para hacer tareas en google excel editar vídeos como por ejemplo para youtube o para alguna plataforma esencialmente para youtube aquí hay muchas configuraciones que no cualquier sistema y no basado en linux no tiene porque el desarrollo de aquí es muy bueno algo que también me dio a destacar que este tema está hecho por brasileños estaba el sistema generalmente basado o hecho por personas brasileñas y eso hace que la versión de américa latina de américa del sur represente algo en este linux en esta versión de linux y otra cosa que muchos que también trae aplicaciones como en windows o también soporte de lo que tiene que ver con drivers de envidia porque también linux tiene algunos ciertos inconvenientes con las versiones de driver ese tipo de cosas pero ese no es el inconveniente el inconveniente de este sistema para mí no es ninguno que él no trae tiene aplicaciones como en lo que tiene que ver con el libre office con sistema de automática pero eso no es un punto muy grave a favor porque ese sistema trae la tienda de aplicaciones que anteriormente les dije y la tienda de aplicaciones para gaming algo que ustedes no saben y es que ese sistema trae una aplicación a tiene aplicaciones una para descargar aplicaciones que sea para hacer tareas o excel por point y otra también para descargar aplicaciones de juegos esencialmente para juegos para epic game para estar andreas by city y muchas otras cosas más que a lo largo del vídeo también estoy explicando otra cosa es que las configuraciones y demás son muy fácil de utilizar y otra cosa que yo les voy a enseñar es el monitor del sistema el monitor del sistema nos dice cómo anda el sistema mediante el consumo de ram, procesador, relacionamiento, internet y el consumo en general de lo que tiene que ver con los recursos y aquí podemos ver como yo lo doy al mapa conceptual mapa que nos dice con mediante gráficas como al procesador como va la memoria ram como podemos ver la memoria ram va por debajo de un 2,2 por 6 gb ram y eso hace que el sistema sea muy bueno porque porque el sistema va optimizado así un poquito a gaming porque el sistema está orientado a gaming y hacer tareas y que de una forma u otra un sistema auto computadora para ver vídeos en youtube para hacer tareas por ejemplo google documentos o simplemente algo de word aquí lo lo vas a poder lo vas a poder hacer como ejemplo de edición y tipo de cosas aparte de esto las configuraciones del sistema son muy buenas osea lo que tiene que ver con requisitos pero esto me refiero a lo que consume el sistema como si simplemente tener 4 gb ram 25 gb ram para guardar el sistema para guardar el sistema y quizás las funciones, programas, ese tipo de cosas que tu quizás en el futuro vas a necesitar bueno el sistema va bastante difícil aparte de la personalización de la estabilidad porque basarte en open source hace que sistema sea más estable porque basarte en un sistema que tiene buen soporte y aparte de eso tu basarte en esto y agrar mejoras a tu propio sistema ya sean mejoras gráficas y lo vas a poder hacer ya abriendo la tienda de aplicaciones de aplicaciones que trae el sistema a mí me gustó literalmente mucho porque porque la tienda de aplicaciones y las demás configuraciones son muy fáciles de utilizar yo simplemente instale para probar libre o libre o bueno libre o financiación a una suite ofimática por ejemplo puede ser word de powerpoint o google document que sirve esto sirve para abrir estos documentos de una manera totalmente gratis de una manera totalmente que no hay límites para poderlos usar otra cosa que yo instale desde la tienda de aplicaciones normalmente pues el obs que lo ves que me permite grabar la pantalla el mismo firebox y otras cuantas aplicaciones que no cabe destacar aquí pero simplemente la cinta de para ver qué tal va este sistema ese parpadeo que ven en la pantalla es por el obs que yo no supe configurarlo muy bien aquí y las configuraciones del fondo de pantalla son muy fácil de utilizar porque porque el sistema trae diferentes configuraciones como que si tú quieres agregar algo bueno y vas a poderlo hacer ningún tipo de problema y otras cosas como funciones privativas o que funciones que tienen muy bien de windows es tomar fotos fotos de pantalla como simplemente con el botón de print spin y eso es muy fácil necesitar la aplicación por la tienda aplicaciones que yo les dije es destinada para gaming es simplemente algo como que avisar yo me quedé simplemente con la boca casi boquiabierta porque porque la tienda aplicaciones no es esta esta es una pero la tienda aplicaciones para juegos de zeta aquí está y que quedan de falta auto 5 simplemente para niños algo también yo me quedemos como que el barrio 5 también está disponible algo que en linux es muy difícil encontrarlo porque en linux sim que tenemos un plato aparte de que los juegos la computabilidad y ese tipo de cosas cómo funcionaría eso bueno yo no sé pero está aquí algo que en windows y en linux era muy difícil de ver porque si hay aplicaciones que nos permiten ejecutar programas de windows en linux pero son programas un poquito limitados yo podría decir desde mi punto de vista simplemente como instalar esto o el sistema tenerlo instalado otra cosa que me gusta es que el sistema es más fácil de instalar que instalar windows porque en windows tenemos que instalar muchas cosas que interrumpir las aplicaciones y ciertas cosas para que el sistema no se corrompa otra cosa es la estabilidad del sistema con respecto a las actualizaciones porque porque en windows tenemos muy acostumbrados de no autorizar al mismo tiempo porque porque podemos perder información o este tema se puede corromper el punto que no podemos y es muy difícil encontrar eso bueno gracias aparte el vídeo recomiendo que veas más sobre los juegos este tipo de cosas que ya en windows me gustaría experimentar más sobre esto porque porque ya instalado aplicaciones y aplicaciones que literalmente son muy buenas como por ejemplo hacer tareas si quieres un sistema para hacer tareas una para también ver vídeos en youtube o simplemente ver algo o tener una computadora para hacer algo o tenerlo simplemente hay bueno aquí vas a poderlo hacer gracias por ver el vídeo algo que va a destacar es que la instalación de este sistema va a ser totalmente disponible en la caja de la descripción gracias por ver el vídeo